¡Comba! ¡Abre el brillo, bragao! ¡Comba! 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 ¡Gracias! 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 El son te llama a bailar, a gozar Las dos palabras que más me llenan de regocio Es cuando me dicen hijo, es cuando digo mamá El son te llama a bailar, a gozar El son te llama a bailar, a gozar La madre es un surtidor de miel que nunca se cierra Es un astro en la tierra y brilla mucho más que el sol El son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Por eso el cariño de una madre no tiene comparación Como ríen y como lloran le nace del corazón Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar